La inseminación artificial sigue siendo un reto para nuestros ganaderos y eso que esta práctica se aplica en Cuba desde mucho antes del triunfo de la revolución. Pero lo cierto es que no fue hasta el 12 de diciembre de 1961 que se extendió esta tecnología reproductiva con la graduación de los primeros 200 inseminadores. Sobre la historia de dos de los protagonistas de aquella jornada en la habanera finca El Dique, nos cuenta el periodista Carlos Manuel Gallardo. El año 1961 marcó la vida de los cubanos. Cambios sociales, productivos e instrucción marcaron los destinos de la isla. En ese contexto abrió las puertas la primera escuela para inseminadores El Dique ubicada en La Habana, con una matrícula de 200 estudiantes de origen campesino cuyo nivel de escolaridad no excedía el sexto grado. Así lo rememora Jesús Cuetara Vélez, uno de aquellos jóvenes convocados por Fidel durante un encuentro en el otrora Centro de Cría Caballar del Ejército Constitucional, hoy Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, Simajete. Yo estaba parado cerca de donde él se movía hasta que él salió para donde estaba yo, me puso el brazo por arriba y me dijo que sí quería ser inseminador. Yo le dije que sí, sin conocer nada de lo que él estaba hablando. Una historia similar vivió Adael Bernard Sol, otro de los bisoños motivados por el líder de la Revolución Cubana, que con solo 18 años iniciaba su formación como inseminador. Porque eso era una técnica que se desconocía en Cuba, que recién iba a comenzar. Meses después, justo cuando el calendario marcaba el 12 de diciembre, el entonces primer ministro Fidel Castro Ruz volvió a la finca El Dique, pero esta vez para graduar a Jesús, Adael y otros 198 inseminadores que a 59 años de aquel suceso procuran cumplir con la misión a ellos encomendada de desarrollar la ganadería en Cuba. Es necesario trabajar todos los días, incluso con inclemencias el tiempo, con vencer todas las dificultades. Me encuentro realizado hasta un punto de vista, pero me falta ese punto de vista, de que la ganadería vuelva a coger, porque creo que si llegamos a eso, vamos a cumplir el legado de Fidel. Hay que aplicar la técnica y los procedimientos correctos. Si ustedes entienden esto, se apoderan de estas ideas y las llevan adelante, tengan la seguridad que para mí, sinceramente, será el discurso más útil que haya pronunciado en mi vida. Son imágenes que vale la pena revisitar una y otra vez y que nos siguen conmoviendo. Hombres como ellos han preservado el potencial genético de nuestra ganadería por más de 60 años y siguen ahí, entregados a la ciencia en cada área productiva y en los propios centros de investigación, con los que cuenta el país. No tenemos tiempo para más. Hoy nos hemos acercado al quehacer del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, el CIMA-GT. Dialogamos sobre los desafíos de la ciencia en favor de la sostenibilidad alimentaria y conocimos la historia de dos de los primeros inseminadores formados en Cuba. Soy Abdiel Bermúdez y les espero dentro de siete días para juntos pensar Cuba desde la realidad y desafíos de nuestros campos.